¿Qué es el gerente financiero de un grupo de compañías agrícolas y ganaderas? Soy, me llamo Mayno Renato Portillo Menéndez, soy auditor y contador público, manejo, soy el gerente financiero de un grupo de compañías agrícolas y ganaderas, soy casado, tengo 70 años de edad, con un par de hijos y derivado de las verificaciones médicas que me hago cada año, pues me detectaron unos en los laboratorios problemas del páncreas, derivado de eso acudí al ICS, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para las verificaciones correspondientes, inicialmente me iban a quitar la vesícula, pero derivado de los exámenes que me hicieron aquí, pues me encontraron un tumor en el páncreas y derivado de eso, pues se programó rápidamente una operación de derivado del tumor que tenía. En los exámenes apareció que el tumor no era canceroso, pero sin embargo todo el procedimiento se realizó, una operación de WIPLE, que es una operación bien compleja, donde me cercenaron parte del páncreas, parte del intestino, parte del estómago, la vesícula y todos los conductos biliares. Fue una operación muy, diríamos, salvaje, pero con la experiencia que tienen los médicos del ICS, especialmente don Jimmy Izcayau, que fue el cirujano que me operó, al cual le agradezco tremendamente dicha operación. Pues superamos la operación y después había que superar todo el proceso postcirujano, con alteraciones en los pulmones, una pérdida de peso y gracias a Dios, pues he ido superando cada una de esas etapas. Estoy a cuatro meses de haberme hecho la operación y mi condición física ha ido siempre en aumento, he mejorado tremendamente todos mis aspectos, como bien hago todas las cosas normalmente, solo que con mucho cuidado. El próximo mes pues empezaré a hacer mis ejercicios, ya que juego tenis y derivado también de esto, pues ya participo en la empresa que manejo, ya he ido a trabajar, no a un 100%, pero sí he estado trabajando por lo menos ocho horas diarias en las empresas que manejo. Yo sigo los tratamientos recomendados por el ICS, vengo a las citas que me planean y las medicinas que me han dado, no he necesitado absolutamente nada de parte mía, sé que la operación que me hicieron es una operación cara, que en asuntos privados pues resultaría casi imposible de pagar, sin embargo, como se ama esto, no me ha costado solo ser afiliado al ICS, por lo cual los bendigo y estoy muy agradecido.